My fellow new yorkers. Exclusivo. Eric Adams anuncia que todas las agencias neoyorquinas sufrirán recortes presupuestarios entre el 5 y 15 por ciento por la crisis migratoria. I am speaking directly to you today to share a sobering update. Queridos estimados ciudadanos de la ciudad de Nueva York, me veo obligado a dirigirme a ustedes hoy con una sombría actualización sobre el estado de las finanzas de nuestra ciudad y el impacto consiguiente que tendrá en nuestra querida ciudad. Como todos sabemos, actualmente nos enfrentamos a una grave crisis humanitaria que afecta a los solicitantes de asilo, una situación que supondrá un costo asombroso de 12.000 millones de dólares en el transcurso de tres años fiscales. Por mucho que nuestros corazones rebocen de compasión por los necesitados, lamentablemente nuestros recursos son limitados. A pesar de nuestros inquebrantables esfuerzos, todavía tenemos que recibir ayuda significativa de los gobiernos federales o estatales para aliviar la carga de esta crisis o alterar su trayectoria. Con gran pesar debo implorar a nuestros ciudadanos que presten atención a esta advertencia y se preparen para las medidas necesarias que deben tomarse para preservar la integridad de la estabilidad financiera de nuestra ciudad. Seguimos comprometidos con el bienestar de nuestra comunidad y perseveraremos en este momento difícil con dignidad y resiliencia. A pesar de la sólida recuperación y la próspera economía de la ciudad, nos enfrentamos a la inminente extinción de los fondos de estímulo de la emergencia sanitaria que han brindado un apoyo crucial a los programas de educación y servicios sociales. La realidad es que estos fondos deben ser reemplazados y estamos obligados por ley a mantener un presupuesto equilibrado y asegurar el futuro financiero de nuestra ciudad. Lamentablemente, si la economía no funciona como se esperaba, nos veremos obligados a explorar importantes medidas de ahorro de costos. Con este fin, estamos buscando activamente vías para reducir los gastos de vivienda y otros gastos mediante la transición de los migrantes desde los sistemas de refugio y los centros de ayuda y respuesta a emergencias humanitarias. Además, estamos explorando diligentemente formas de reducir el costo de la atención a los solicitantes de asilo. A medida que nos acercamos a nuestra actualización presupuestaria de noviembre, solicitamos que todas las agencias financiadas por la ciudad presenten planes para reducir su gasto en un 5% anual, seguido de una reducción adicional del 5% en la actualización preliminar del presupuesto en enero y una reducción final del 5% en la actualización del presupuesto ejecutivo en abril. Reconocemos que estas medidas pueden seguido de una reducción adicional del 5% en la actualización preliminar del presupuesto en enero y una reducción final del 5% en la actualización del presupuesto ejecutivo en abril. Reconocemos que estas medidas pueden seguido de una reducción adicional del 5% en la actualización preliminar del presupuesto ejecutivo en abril. Reconocemos que estas medidas pueden. Nuestro equipo está trabajando actualmente en una serie de medidas para controlar el gasto y lograr ahorros presupuestarios que se darán a conocer en un futuro próximo. Como lo dejé muy claro durante el año pasado, estas medidas afectarán todos los servicios de la ciudad. Si bien trabajamos estrechamente con las agencias de la ciudad para minimizar los efectos en quienes dependen de nuestros servicios, la realidad es que los neoyorquinos y solicitantes de asilo de larga data estarán entre los que sentirán el impacto. Su dolor es comprensible y compartimos su frustración. Es importante señalar que estas difíciles decisiones son resultado directo de la inacción a nivel federal y estatal. Sin embargo, todavía hay esperanza. Si Washington y Albany asumen su responsabilidad y contribuyente con su parte justa, podremos evitar lo peor de estos recortes. Les instamos a desarrollar una estrategia de descompresión que alivia la tremenda presión que enfrenta la ciudad de Nueva York y nos impide manejar esta crisis solos. Como hemos dicho repetidamente, la ciudad de Nueva York no puede soportar esta carga sola. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura. Y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. ¡Gracias!